Después de perder las dos copas, el ICEGI reconoce que perdió la capacidad y las ganas de estar un año más al frente, un mandato más al frente del Atlético. Lo reconocía ayer en la Asamblea Extraordinaria para decidir si se aprobaban o se tumbaban los presupuestos, la segunda vez ya que se hacía. Entre los compromisarios que hablaron hubo de todo, desde críticas a personas que confiaban en la Junta. Al final, se aprobaron los presupuestos y se da estabilidad al club. Esta Asamblea me parece que está repleta de falacias y como es algo que no me encanta en mi club, voy a intentar desmontarlas. Del presupuesto se ha hablado que el club no presenta un déficit estructural. Este club lleva cuatro temporadas con déficit estructural. La primera temporada, 15 millones. La segunda, 19. La tercera, 20. Y esta, 33. Los salarios de la plantilla total del Atlético suponen 100 millones y los ingresos, 102 millones. Aparte de pagar los sueldos, debemos pagar 20 millones de gastos y otros 20 millones de amortizaciones. Como continuamos así, el club se va a la ruina. Es malo rechazar un presupuesto. Voté a favor. Hoy voy a votar a favor. Bueno, de hecho, he votado a favor. Ya sé que lo que diga ahora no tiene mucha incidencia, pero he votado a favor. Únicamente por eso. Porque creo que es bueno para el Atleti. Para mí el Atleti es algo muy importante. Algún familiar y algún amigo me dice que es incluso demasiado importante. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? A la aprobación 321 son votos en contra. A la aprobación 16 son en blanco y 26 nulos. Por lo tanto, por una mayoría holgada queda aprobado el presupuesto del Atleti Club de la temporada 21-92. Agradeceros a todos el tiempo, el esfuerzo. Esto es en tres semanas y seguro que la mayoría de los que estamos aquí mañana madrugamos y hay que seguir defendiendo otras cosas personales y profesionales. Pero, por supuesto, invitaros a que en el próximo debate, que será temprano, no sé si en 60, 70, 80 días, sobre una reforma, volvamos a compartir inquietudes y, desde luego, a tener un debate enriquecedor y como el que ha merecido la pena hoy. Así que, a Op Atleti y adelante todos, que viene una temporada bonita.